Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber cada media hora en la FM. A la fecha Colombia registra ya 11.613 casos de contagio por coronavirus y según el más reciente informe del Ministerio de Salud, se han registrado 550 nuevos casos de contagio y 16 muertes tan solo en las últimas 24 horas. Se eleva la cifra de fallecidos a 479. Los pacientes recuperados están por el orden de 2.825. Mientras tanto, el presidente de la República, Iván Duque, ha anunciado la llegada de 500.000 reactivos para el procesamiento de muestras que permitan diagnosticar el coronavirus en el país. Lo que esperamos es que en el curso de las próximas cuatro semanas podamos también traer 500.000 adicionales al país. Esto sigue también fortaleciendo todo lo que es la capacidad de hacer pruebas y que también la vamos a complementar con las autorizaciones que se han dado por parte del Ministerio de Salud y del INVIMA para que lleguen también más pruebas serológicas al territorio nacional. Sin con un minuto, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el INPEC, ha confirmado que 408 mujeres y hombres privados de la libertad han obtenido el beneficio de detención domiciliaria transitoria en medio de la pandemia por COVID-19. Se han radicado cerca de 3.600 solicitudes en seis regiones del país. Mientras tanto, la Secretaría de Salud en Amazonas ha revelado que 85 presos de la cárcel de Leticia han dado positivo para coronavirus. Uno de ellos ya falleció. Según el Ministerio de Salud, el Departamento registra 191 casos de contagio. Tan solo en las últimas horas se eleva a la cifra 718. Las autoridades piden apoyo al gobierno central. América Latina registra más de 20.000 muertos por el coronavirus. Brasil tiene cifras en las que ya se superan los 11.000, mientras el presidente Jair Bolsonaro insiste en atacar las medidas de aislamiento. En Chile, los contagiados superan ya los 30.000. A través de una carta, el Ministerio del Deporte le plantea varias dudas a la Di Mayor frente al regreso del fútbol colombiano. Bueno, temas como logística, seguimiento y práctica de pruebas de COVID-19 están en algunos detalles en esta misiva.